hola qué tal amigos cómo están bienvenidos una vez más a mi canal bienvenidos a sweet cracks en esta ocasión te voy a enseñar cómo cambiar de región en específico cómo cambiar de región de free fire de norteamérica a cualquier región que sea indonesia brasil tailandés de la región que tú quieras y te voy a enseñar en este momento cómo es primero lo primero y nos vamos rápido con el tutorial es bastante fácil lo que primero que tienes que hacer es hacerte una cuenta de gmail y agregarla al celular una cuenta nueva aquí te aclaro que tiene que ser no no te puedes cambiar con tu cuenta con tu cuenta principal tienes que crearte una nueva una nueva cuenta de gmail si tú la tienes por facebook nada más hasta un gmail y ya que tengas creado el gmail nos metemos a configuración para agregar la cuenta nos vamos a ir hasta abajo donde dice este cuentas y sincronización nos metemos a cuentas y sincronización después bajamos hasta donde dice agregar cuenta y aquí nos especifica qué tipo de cuenta queremos agregar le ponemos que agregar una cuenta de google esto me pide a mí mi huella pero si tú no tienes huella ni ping no te va a pedir nada si te pide tu ping es el ping que le pones para bloquear y desbloquear el celular aquí agregas la cuenta y le pones en donde está la raya le pone siguiente 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 hasta que se agregue una vez que se agregue ahora nos vamos y nos pasamos a free fire para empezar con el tutorial ok cracks ya estamos aquí adentro del juego y es muy sencillo cómo cambiarte de región a las regiones que ya te dije y te explico no puedes cambiarte con tu misma cuenta porque esa ya está creada en tu cuenta de norte américa ya sea que tú estés en norte américa sudamérica o que vengas de otra parte de otra región te sirve igual el tutorial como puedes ver mi cuenta se llama suyete y está en la región de eeuu es muy sencillo lo que tienes que hacer para cambiarte de región solamente es irte a la torquita de la parte superior derecha nos metemos ahí ahí sale la región es la configuración y de ahí nos sale una parte que se llama esta partita que se llama idioma solamente la abrimos y de ahí nos da a escoger el idioma con el que vamos a que vamos a cambiar de región aquí puedes cambiarte de región a francia y no sé yo portugués que portugués que es la región de brasil si tú quieres cambiarte la región de brasil le das en portugués si tú quieres cambiarte a la región de tailandés creo que es esta si tú quieres cambiarte que está muy de moda por golemcito games cambiarte a la región de indonesia este en este caso para hacerlo más creíble y salirnos de de américa latina nos vamos a ir a indonesia ok nos vamos a indonesia y le ponemos en confirmar solamente seleccionados el idioma le ponemos confirma y después nos vamos para abajo y cerramos sesión ok cerramos completamente sesión y ahora vamos a cerrar el juego ok nos vamos a aquí en la barra de tareas y cerramos el juego ok ya lo cerramos ahora lo vamos a abrir ok abrimos el juego esperamos a que se abra ok miren aquí les le pusimos en la región región de indonesia y salen en otro idioma lo que tenemos que hacer nosotros como ya cerramos sesión en nuestra cuenta recuerda que nuestra cuenta principal no para eso te tuviste que crear una cuenta de email agregarla como ya te expliqué y una vez que le agregues solamente le tienes que dar los tres puntitos que están en aquí en esta parte de aquí sale facebook west y este estas letras de aquí que son como si fuera un mensajito de tres puntitos y de ahí nos sale la opción en la que nos queremos loguear aquí le ponemos en la segunda opción que es por medio de la cuenta de la cuenta de gmail ok en este momento estoy estoy borrando esta parte para que tú no veas la cuenta las cuentas que tengo yo pero me cree dos cuentas extra y en una de ellas voy a este agregar la nueva región ok ya nos logueamos con la cuenta que cree de gmail y ahora nos metemos esperamos a que entre y aquí nos dice si tú quieres hacer la cuenta de eeuu que es la cuenta que venimos o quieres pasarte a la región indonesia que en nuestro caso obviamente nos queremos pasar a la región de indonesia solamente seleccionamos la región de indonesia y le ponemos en ok ok y parece ser que ya está creado más bien ya está creada la región pero ahorita te muestro para que tú veas que si se puede ahora nos dice esto no sale en cualquier región si tú te dice antes no salía esto porque te mandaba directamente a una partida pero así quieres saber si tú ya sabes jugar eres principiante eres intermedio y eres veterano en mi caso le voy a poner veterano porque yo ya soy veterano para jugar el free fire ahora nos va a mandar directamente a una partida no estoy haciendo ningún corte para que tú veas que este todo es fluido y veas que si se puede que no es mentira porque muchos decían que nada más te cambiaba el idioma eso es falso no nada más te cambia el idioma también te te cambia la región ok bueno ya estamos aquí en la partida y solamente deslizamos la barra para que este nos salgan las opciones de abajo y podernos regresar con la flechita nos regresamos para que nos saque al lobby perfecto ya estamos en el lobby como es una cuenta nueva nos dice que pongamos nuestro nombre ni 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 cómo curriculum como nos vamos a llamar en mi caso ya sabemos que yo soy suite así le voy a poner 36 en chiquitos Brad 36 y le pongo aceptar y le pongo a aceptar aquí me imagino que eso dice aceptar la verdad no sé nickle dice que ya está ese nickname bueno pues vamos a ponerle ese que nos dice que salga ahí ok, perfecto aquí nos regalan algo vamos a ver que nos regalan, o lo de siempre igual ok, ya estamos aquí adentro de la cuenta y ahora nos vamos a ir a la tuerquita de configuración para ver en que región estamos, región indonesia como pueden ver en la parte de abajo aquí sale región indonesia y esa es la forma en que tú te puedes cambiar de región tan simple y tan sencillo, ahora como está en otro idioma como aquí pueden ver otras letras que no le entiendo yo porque no sé hablar indonesia, solamente te vas otra vez aquí en donde está el idioma y le vas a poner español, esto que le pongas español no va a pasar nada, solamente le pones español y reiniciamos no va a pasar absolutamente nada porque tú ya creaste la cuenta voy a reiniciar otra vez para que tú veas ok, cierro cierro la barra de tareas ok, ya regresé a la cuenta y solamente quitamos los letreros que nos pone y para que tú veas que si estamos en la región de indonesia nuevamente me meto a configuración y como ves seguimos en la región de indonesia pero ya nos cambió el idioma a idioma español pero mientras cuando tú cierres esta sesión y abras tu cuenta principal se va a pasar a la región de estados unidos y cuando cierres la cuenta de la región de estados unidos te vas a pasar y te pases a esta cuenta que acabamos de crear te va a mandar a la región de indonesia ya no tienes que hacer los pasos que hicimos a continuación y como ven el idioma ya se puso en español y seguimos en la región de indonesia así es que esto sería el tutorial completo si tú quieres cambiarte a la región de Brasil porque también está muy de moda Brasil ver qué cosas nuevas están sacando en Brasil te vas a portugués si quieres tailandés si quieres francés que estaría chido nadie trae una de francés yo quisiera cambiarme a la región de Francia a ver qué están pasando por allá que me encanta Francia pero bueno eso sería todo el tutorial de aquí espero le hayas entendido espero que te haya gustado y si tu duda es cambiarte a la región de Sudamérica con este tutorial no es enseguida enseguida después de este video voy a subir el otro video que ya voy a grabar después de este de cómo cambiarte a la región de Sudamérica muchos decían que solamente era poniendo el idioma inglés pero no el idioma inglés te manda para lo mismo región de estados unidos para la región de Sudamérica no sale aquí muchos dirían oye pero Brasil es de la región de Latinoamérica pues sí pero Brasil tiene su propia región que se llama Brasil y eso es todo entonces para cambiarte a otra región te traigo un nuevo tutorial en un próximo video que estaré subiendo hoy mismo o más tardar mañana bueno sin más por el momento me despido recuerda yo soy Sweet nos vemos para la próxima bye chau